Saludamos a todos los hermanos y amigos que están aquí presentes, igual a los que nos puedan ver a través de la internet. Esta es la Iglesia Cristiana Mensajeros del Señor de la Avenida Campo Rico 780 en nuestro culto de alabanza y adoración. Amén. Vamos a pedirle a nuestros niños, todos que tienen capilla, que se vayan moviendo a su lugar de reunión, mientras usted y yo respiramos de ese devocional tan glorioso y nos vamos poniendo en pie. Le invito a buscar la palabra, que no me conocen pues soy la hermana Carmen Ortiz, la pastora, la esposa del pastor, la sierva del Señor. Así que vamos a la palabra en Proverbios capítulo 3 y versículo 5. Si tiene la amabilidad de estar sobre sus pies, si puede, si su salud y condición se lo permiten, en reverencia a la palabra, vamos a ir a Proverbios 3, versículo 5. Te adoramos Jesús. Y dice así la poderosa palabra del Señor en el nombre del trino Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Acompáñeme a orar, aleluya, en esta mañana y darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Padre amado, por un día más de vida, por la salud. Padre amado, por permitirnos congregarnos en tu casa para adorar y bendecir tu santo nombre. Te hemos alabado, exaltado, Señor, hemos presentado nuestras peticiones delante de ti y te hemos cantado cánticos, Padre amado, para gloria y honra de tu nombre. Pero aún anhelamos más de ti, Señor. Por eso queremos que nos hables y nos ministres a través de la palabra. Bendice esta palabra, Señor. Bendice a cada uno, Señor, de mis hermanos que están aquí y los que nos ven a través de la internet que van a ser impactados por la misma. permite que la misma haga el trabajo por la cual es enviada, Señor, y es para que dé fruto al ciento por uno, Señor. Permite que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, y que complete la obra en cada una de nuestras vidas, Señor. Si hay falta de confianza, volvamos a tener confianza. Si hay, Padre amado, algo en nuestros corazones que estorbe esa confianza, que podamos entregártelo en esta mañana. Glorifícate, Señor, y danos la sabiduría, el entendimiento para transmitirla y permite que tenga oidores, no olvidadizos, sino hacedores de estas. Y es en el nombre de Jesús que yo te lo pido y te doy gracias, mi Dios. Amén y amén. Puede sentarse. Mientras estaba buscando en la palabra para ministrar, yo decía, nos vienen hablando de la confianza, nos hablaron que no lloráramos, nos hablaron el viernes de la ansiedad y el descanso, y aún en el devocional nos estaba hablando el Señor de cada una de ellas. Amén. Creyendo en un Dios imparable, un Dios de imposible, nos seguía ministrando y que nosotros hemos decidido creer en el Señor. Y entonces, Señor, pero si yo prediqué, no pierdas la esperanza que tiene grande galardón, no pierdas la confianza que tiene grande galardón y ahora quieres que hable de la confianza. Y ¿sabes con qué lo compareces? Yo en mi humanidad. Y yo, ah, es que la pastora está haciendo una triología como Star Wars. Usted sabe de Star Wars que le dieron la película al comienzo y después se lo viraron para atrás desde que era chiquito, ¿verdad que sí? Los que saben de esas películas, pues eso mismo es este mensaje. Yo le hablé que no pierda la esperanza porque hay grande galardón, pero el Señor me dijo, está bien, le dijiste eso al pueblo, pero yo quiero que empieza desde la confianza, desde lo básico. Y yo pues tengo que someterme y aquí estamos a hablarle en esta mañana sobre la confianza, ¿ok? Pero no soy jeda y aunque tenga el bastón, usted esté tranquilo, vengo a hablar la palabra. Oye, ¿qué te voy a hablar en esta mañana? Comencemos con lo que es fiarse o confiar, aleluya. Y yo definí confiar, ¿verdad? Dentro de las definiciones que encontré la vez pasada, que era descansar sobre alguien más grande y más fuerte. La vez pasada yo descansé en Roberto, hoy descansé en Pedro. Andrade se me ofreció, pero como estaba operado, pues yo tranquilo. Pero no es que deje de tener confianza que el varón me iba a cuidar. ¿Usted está entendiendo? Por eso es que estamos hablando de la confianza, porque a nuestra vista nosotros somos como que cautelosos y escogemos en quién confiar. Pero yo le voy a hablar en esta mañana por qué usted y yo debemos confiar en el Señor. Amén. Entonces, es descansar sobre alguien más grande y más fuerte. Y más grande y más fuerte que Dios, no lo hay. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra. Confiar es obedecer voluntariamente desde el principio en un Dios poderoso. Nuestra confianza en el Señor tiene que ser más fuerte y duradera que la que tengamos en nuestras propias ideas y experiencias. Por lo tanto, tenemos que nuestra propia prudencia está contaminada por el pecado, está limitada y está dominada por los impulsos y las emociones. Pero el tener la confianza en el Señor, el Señor no se deja regir por ninguna de ellas, porque Él es santo, en Él no hay pecado. Su poder es ilimitado. Aleluya. Y Él no se deja llevar por emociones o sentimientos, porque Él es amor. Amén. Por lo tanto, debemos confiar en Él. Y encontré esto en inglés. ¿Dónde están los que me ayudan con el inglés? Y decía, you can have a testimony if you have been tested. Tú no puedes tener un testimonio si tú no has sido probado, si tú no has pasado el examen. Entonces, cada situación con la que tú y yo nos enfrentamos va a ser de testimonio a las vidas de en qué Dios tú y yo confiamos, en qué Dios tú y yo creemos, en qué Dios tú y yo descansamos a través del testimonio, que nos mueven las pruebas y las situaciones o nos estremecen, sí, pero tenemos refugio a donde acudir en el momento de necesidad y de la prueba. Amén. Entonces, este texto nos decía, fíjate en el Señor o confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Y por qué nos dice con el corazón? Porque desde el principio, en Deuteronomio 6, del 5 al 9, el Señor nos dio un mandato y es el primer mandamiento y decía, y amarás al Señor tu Dios con qué? Con todo tu corazón. Si yo comienzo amando al Señor con mi corazón, yo puedo tener confianza en Él, porque la persona que yo amo, yo confío en ella. Si usted ama a su pareja, a su esposo, a su esposa, usted tiene que confiar en Él. Amén. Aleluya. Cada vez que mi esposa sale un viaje misionero, yo tengo que confiar en Él. Este yo o no con Él. Yo tengo que confiar que es un siervo del Señor, que Él me ama, Él me respeta y me valora y yo también a Él. ¿Usted entiende? Pues entonces Dios dice, mira, para el que haya confianza entre tú y yo, tienes que amarme. Porque el amor va a hacer que tú tengas confianza en mí. Porque quien lo ama, lo guarda, lo cuida, usted lo respeta, usted lo valora y usted pone su confianza en Él. Entonces dice eso de Deuteronomio 6, dice y 5 al 9, dice y amarás a tu Señor, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, aún con todas tus fuerzas. Aleluya. Y el Señor nos está diciendo, mira, para poder confiar, me tienes que amar. Pero me vas a amar con el corazón. Pero qué pasa, que el corazón del hombre es engañoso. Entonces Él dice, me tienes que entregar el corazón para que entonces ese amor sea puro, sea de verdad. Me vas a amar con el corazón, me vas a amar con tu mente, me vas a amar con tu alma y con toda tu fuerza. ¿Sabes dónde fallamos? Que para que esto se mantenga en nuestras vidas, Él dio la clave. Él le dijo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y usted tenía que hacer algo al respecto de eso. Y dice, y la vas a repetir a tus hijos y hablarás de ellos estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, la atarás como señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, la escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Cuál es el problema? Hemos dejado de andar con la palabra en nuestro corazón, en practicarla, en leerla, en hablarla, en testificarla, andando por el camino. Cuando nos levantamos con prisa y nos olvidamos de acudir a ella. Cuando nos acostamos tan cansados por el afán del día que tampoco volvemos donde Él. Entonces, ese amor se va enfriando y perdemos la confianza porque estamos ya tan marcados para hacer las cosas según nuestra fuerza que se nos olvida que nuestro sustento, que nuestra fortaleza, que nuestro amparo, nuestro pronto refugio es el Señor. Entonces, en esta mañana Dios quiere aclararnos y recordarnos, mira, para que pueda estar ese amor prevalecer en tu corazón, tienes que volver a andar con esta palabra y repetirla a tus hijos. Los que tienen hijos pequeños, enséñeles cánticos, enséñeles alabanza, léale la palabra, que se aprenda algún versículo. Mis hijos, antes de nacer o decir palabras, ya yo estaba comprando cassette, esos fueron otros días, así que allá ustedes saqué cuenta el más viejito en casa, cassette y tenía mis dadios y yo lo tenía todo el tiempo oyendo música cristiana y alabanza de niño, de adulto, porque después iba a llegar a la iglesia, ¡ay, el ruido de esta batería! Lo queremos meter en una caja de cristal, mire, no va a acostumbrar a su niño al ruido, santo, la pastora, ok, esa era yo, esa era yo, pero me dio resultado, porque hoy en día son adoradores, esa música penetró hasta los huesos, oye, porque si usted intruye al niño, entonces no se va a apartar más adelante, pues está de ti el tú escuchar, pero si el mensaje que estoy mandando es doble, dice, mis hijos no van a tener donde mirar en quién está nuestra confianza, eso no estaba ahí, vamos a seguirlo, aleluya, pero usted tiene que estar pendiente, usted tiene las armas, el Señor se las está acordando en esta mañana, de que Dios quiere que su confianza siga estando en Él, pero para que esté en Él, tengo que estar meditando, como dice la palabra, de día y de noche, ¿por qué? Porque los tiempos son malos, porque la venida del Señor está cerca, oye, y uno de, en el celular viendo, hace poco vi una predicación y decía, ¿cuántas veces en la iglesia se predica de la venida de Cristo durante el año? ¿Cuántas veces en la iglesia se habla de Jesús o de Dios y solamente estoy dándote fórmulas o dándote consejos de, haz esto, no hagas aquello, no hagas lo otro? Pues en esta mañana, no traigo fórmula, en esta mañana yo te vengo a decir que hay un Dios grande y todopoderoso, en el cual tú y yo hoy podemos confiar, en el cual debe estar descansando tu confianza y mi confianza, ¿sabes por qué? Porque nosotros venimos a Cristo, a los pies de Él, marcados porque nuestra confianza fue trasfocada en el mundo, porque me fallaron mis padres, porque me falló el maestro, porque me falló el compañero de trabajo, porque me falló el jefe, que la posición que yo creía que la tenía ganas se la dio al otro, perdí la confianza en el sistema, perdí la confianza en el gobernador, perdí la confianza en este, en aquel son tanta gente que en su humanidad nos ha fallado, que llegamos a Cristo y pensamos que es lo mismo y llegamos al Señor y se nos olvida que no estamos hablando de un ser como usted y como yo, que estamos hablando del grande Dios todopoderoso, que Él es veraz y en Él si tú y yo podemos confiar. Así que el primer punto que te voy a dar de la confianza es que para que tu confianza en el Señor pueda crecer, lo primero que tenemos que hacer es creer en Jesús para salvación. Si tú no has dado ese paso, amado hermano, amigo que nos estás viendo a través del internet, lo primero es acercarte a los pies de Jesús. Cuando tú te acerques a los pies de Jesús, va a comenzar a reconocer que en ningún otro hay salvación, que en ningún otro hay redención y vas a conocer a Dios a medida que pasa el tiempo, ¿cómo lo vas a conocer? A través de la oración, a través de la palabra y cuanto más tú le conozcas, cuanto más tú leas esta palabra y ves esos textos que dices que es el hombre para que tengas el memoria y para que lo visite, que los ha hecho poco menor que los ángeles, que eso que diste a tu hijo para morir por mí en la cruz, eso me hace tener confianza porque veo el amor de Dios manifestado en mi vida. Entonces a medida que pasamos ese tiempo, más le conocemos y mientras más pasamos tiempo, más le conocemos y más le amamos. ¿Sí o no? Cuanto más le amamos, más confiamos en él de todo corazón para tomar decisiones, para obtener sabiduría porque nuestra confianza sabe que no está puesta en los ángeles, aleluya. No hay confianza, no, no está puesta en los ángeles, no está puesta en las figuritas que pueda tener ni en los rituales, solo en el Señor, aleluya. Tampoco en el hombre porque el ser humano falla, peca y está limitado porque los caminos que al hombre le parecen rectos muchas veces son caminos de qué? De perdición. Pero tú y yo si andamos en el Señor, todo nos irá bien, aleluya. Puedo confiar en Dios porque es un Dios, como cantaban, inigualable. Es un Dios, aleluya, con unos atributos y unas promesas y un amor de poder para ayudarnos. Primer atributo de Dios, no los voy a dar todos, pero voy a hablarles de algunos de los atributos de Dios y unos textos donde nos invita a confiar en el Señor. ¿Por qué voy a confiar en el Señor? Número uno, porque Dios es eterno. Nada más hay que ser eterno, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, aleluya. Y ahora permanece en la fe y la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es cuál? El amor. ¿Y quién es amor? Dios, pues Dios es eterno. Así que, por cuanto Dios es eterno, Él no tiene principio ni tiene fin. E Isaías 40, 28 dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es quién? Es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. ¿Sabe por qué usted y yo podemos confiar? Porque dice ahí en Isaías 40, 28, no desfallece, aleluya, ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Oye, porque Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan, aleluya, pero los que esperan, pero los que confían en Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas. Oye, tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Primer punto, yo tengo que confiar en Dios o yo puedo confiar en Dios porque el Dios que yo creo y en el que confío es eterno, porque ese no se desfallece, porque ese no se cansa, porque ese no hay quien lo alcance. Aquí, mi esposo, por más que a veces le digo, ¿dónde está el botón de apagarlo? Llega el momento en que se tira y hasta se queda dormido del cansancio, porque su cuerpo ya no puede más. Pero el Dios que yo le sirvo, al Dios a quien yo creo, al Dios en quien yo confío y que yo espero que tú también confíes, te está diciendo, mira, yo no me canso, tú puedes acudir a mi presencia en cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación, porque yo estoy presente para ti. Oye, puedo confiar en el Dios eterno porque dice Apocalipsis 1.8, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Oye, podemos confiar en alguien que fue pero sigue siendo, podemos confiar en alguien que dio una promesa, que dio una palabra de que habría de venir por cada uno de los que estamos aquí. Entonces, vale la pena poner mi confianza en Dios y descansar en su eternidad, porque Él tiene pensamientos de bien para conmigo. Segundo punto por el cual yo debo confiar en el Señor, que otro atributo, el Dios que yo y tú le servimos, es un Dios omnipotente. Aleluya, el Dios omnipotente es el Dios que todo lo puede, el Dios que no hay nada que Él no pueda hacer, es nuestra fortaleza y nuestro refugio. Aleluya, dice en Mateo 19.26, para Dios todas las cosas son posibles. Aleluya. ¿Usted oyó? No, usted no oyó lo que yo dije. Pocos dijeron amén, pocos lo saben. Deje por eso que el Señor me mandó a decírselo esta mañana. Oye, ¿qué es lo que dijo? El Dios, para Dios todas las cosas son posibles. Si yo en esta mañana logro que por lo menos usted se vaya eso en su cabecita, que para Dios todas las cosas son posibles. Cuando usted venga a enfrentar una situación, usted va a buscar en el registro de su cabecita y va a aflorar esa palabra y te va a decir, no importa la situación por la que estés enfrentando, porque yo soy el omnipotente de tu vida, porque yo soy el que hago toda cosa posible, porque yo soy el que hago el vientre de la estéril, porque yo soy el que da el alimento a la viuda de Zareta cuando no tenía. Dice que no escaseara ni el aceite ni la harina. Entonces, Dios nos quiere decir, sí, no pierdas tu esperanza, pero es que no la vas a perder porque no la estás dejando en el aire. Es que tienes que apoyarte en mí, es que tienes que creer en mí de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice el Salmo 91, 1 y 2, el que habita, ay, qué lindo, al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de quién? Del omnipotente. Usted sabe qué es morar bajo la sombra del omnipotente. Cuando usted mora debajo de un árbol, usted recibe la sombra. Pero cuando usted mora debajo del que es el Todopoderoso, que los cielos ni la tierra lo pueden contener, ¡guau! Mire qué clase de sombra. Porque la del árbol está aquí, donde está sembrado, hasta ahí me puede proteger. Pero el Dios omnipotente, donde quiera que yo me mueva, Él se mueve conmigo. Entonces, Él te está diciendo, oye, confía, que aunque andes y rescata la Iquiamas, aunque andes en valles de sombra de muerte, yo estaré contigo. Entonces, mi confianza debe ser diferente, porque el Dios omnipotente es el que anda conmigo. ¡Aleluya! Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Sabes qué Él va a hacer? ¡Ay, aleluya! Te librará del lazo del cazador. ¡Aleluya! De la peste destructora. Oye, no tendrás temor del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad. Aún ni plaga tocará tu morada, dice, si descansamos en el Dios omnipotente. ¿Sabe qué Él hace? Si nosotros tenemos la confianza en Él, dice que aún nuestro sueño será grato. ¿Usted oyó eso? Aún nuestro sueño será grato. Grato. Cuando el pastor estaba en Santo Domingo, y estaban todas mis chicas, y estaba hasta Don Moisés, hubo una noche que las perras se botaron. Yo tengo dos chihuahuas, y una que se cree chihuahua, y no lo es. Y usted sabe que esos animalitos ladran como es. Oiga, y no hacía toda la noche, yo cerrar la puerta del cuarto para acostarme, y yo prendía la luz, y miraba, y con el calzado hay puertas así de cristal, y yo, ¿habrá alguien afuera? ¿Ese era un perro? ¿Ese era un gato? Volví y me acostaba. No hacía más que acostarme. Prendía las luces, miraba, volví y me acostaba. En una vez dije, mira, señor, yo confío en ti, yo me voy a acostar, porque por más que la regañé, ella seguía ladrando. Y tuve que decidir, o le sigo el juego, a ella, que pueda hasta pasar una gallina, porque Contriclo está bendecido por las gallinas y los gallos. Yo no sé, pero en mi calle, en mi calle, si usted es de los que no tiene, pues usted es bendecido. Oye, y yo dije, a lo mejor era una gallina, y yo estoy aquí preocupada, que estoy sola, y tuve que decirle a mi mente, no te hagas película, descansa en el Señor. Entonces, pude tener mi sueño grato. ¿Qué te estoy diciendo esto? No estamos exentos de, eso es una pequeñez, comparado con otros escenarios que tú puedas vivir. La mente rápida va a ponerse a trabajar, tu corazón también va a comenzar a palpitar, y van a aparecer síntomas donde no los hay. Pero si tú y yo decidimos agarrarnos de las promesas del Señor en esta mañana, y refrescar a nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, y nuestro espíritu, y decirle, oye, tú descansas en el que es eterno, oye, tú descansas en el que es omnipotente. Quiere decir, que no, bueno, la misma palabra lo dice, habrá algo imposible para Dios, no lo hay. Pues entonces, si no lo hay, ¿por qué yo he de atemorizarme? ¿Por qué yo andar enlutado por la opresión del enemigo, cuando los enemigos me afrentan, y me dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué me dice la palabra? Como dijo el salmista, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, y Dios mío. Van a venir situaciones, porque la palabra lo dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llenarme de la palabra, porque la palabra, que es Dios mismo hablándonos, es la que nos va a dar la fuerza necesaria para continuar. Pero si no decido comer del rollo, si no decido no alimentarme, si mengo en eso tan importante, van a ser días desperdiciados, y nos van a pasar factura más adelante. Seguimos. Tercer, atributos de Dios, en los que podemos presentar, y confiar, ¿sabes por qué podemos confiar en el Señor? El hombre no es eterno, es eterno cuando viene a Cristo, porque nos espera una vida eternal, si no viene a Cristo, hay condenación eternal, te lo tengo que decir también. El hombre no es poderoso, por más que alce pesa, por más que hagas todo lo que quieras, por más que estés en body shape, tu poder es limitado, porque siempre va a venir uno más fuerte que tú, ¿lo sabía? Siempre va a venir uno más inteligente que tú. Más lindo que yo no, pero hasta ahí. Ok, están pendientes. Usted está viendo, eso es lo que hace, pero entonces el Dios que tú y yo le servimos, a ese no hay nadie que se le pueda hacer frente, porque es el Todopoderoso. Amén. Entonces, el tercero es el Dios omnisciente. Aleluya. El Dios omnisciente, es el que sabe todas las cosas del pasado, del presente y aún del futuro. Hay gente que pueda saber cosas mías del pasado. Hay gente que pueda saber cosas mías del presente, pero del futuro nadie sabe. Solamente aquel que está sentado en el trono. Por eso, vale la pena confiar en el Señor y decirle al Señor, en el Salmo 139, 1 a 6 dice, me has examinado, me has conocido, mi sentar y mi levantar conoces, Señor. Dice, aún no está la palabra. ¿En dónde? En mis labios o en mi lengua. Y es aquí que tú las sabes todas. Mira que Dios hermoso, que el que tú y yo le servimos y te está diciendo que confiemos en Él, porque Él conoce hasta lo último, lo íntimo de nuestros pensamientos. Aún no está la palabra en mis labios y Él sabe lo que va a responder. Él sabía que Judas lo iba a negar, lo iba a entregar. Él sabía que Pedro lo iba a negar, pero aún ahí Él se hizo presente hasta darle una oportunidad procurando que hubiese cambio. Aún sabiendo cómo se sentía Pedro, Él fue hasta allá porque su plan es de reconciliación, de restauración, de redención, de perdón. Entonces nos dice, confía en mí porque yo no quiero que tú te pierdas. Confía en mí porque yo voy a estar y te voy a buscar, voy a dejar las 99 para ir detrás de ti. Confía en mí porque aunque este panorama se ve oscuro, yo sé que vas a tener un fin victorioso en mí. Por eso debo confiar en el omnisciente. Dice en Mateo 10, 29 y 30, no hay pajarillo que caiga en la tierra sin que vuestro Padre Celestial lo sepa. Y dice, aún, pues aún vuestros carabellos están contados todos. Qué lindo el Señor. Oye, mire que en casa yo paso el suave y con las peludas que hay en casa bastante pelo que recoge el cuarto de una. ¿Y cuántos hay? No sé. Ay, Mari, no me he puesto a contarlas. Pero hay uno que sabe hasta el mínimo cabello que pueda haber en nuestras cabezas. Y se cae pero vuelve y sale porque es una nueva esperanza que el Señor nos da. Entonces, Él te está diciendo si algo que es algo cotidiano que pasa cada momento, pastor, que pasa cada momento, yo estoy al pendiente de eso y lo sé cuánto más vale vuestra vida delante de Él. Vale la pena confiar en un Dios que hasta se preocupa de los pajaritos, que hace llover sobre buenos y malos, que tiene misericordia del que Él tiene misericordia, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Él que tiene misericordia. Entonces, nos está diciendo confía, vale la pena, yo estoy pendiente de ti, de cada detalle de tu vida, no pasa desapercibido. Número cuatro, ¿por qué puedo confiar o en qué otro atributo de Dios debo de confiar en que Dios es amor? Él es eterno, Él es poderoso, Él sabe todo, pero sobre todo Él es amor, aleluya. Y el amor que no se basa en sentimientos ni emociones, sino que es en acción. ¿Usted oye eso? El amor de Dios no se basa en sentimientos ni emociones, sino en acción. ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha gente que dice, ay, yo te amo tanto, ah, pues necesito, mira, si me puedes, no, ay, yo quisiera, y se queda en el yo quisiera. Pero, ¿sabe qué? El amor verdadero se demuestra, se demuestra, porque a veces nuestras palabras dicen, tus acciones hablan tan alto que no me dejan escuchar tus palabras. Entonces, a veces decimos muchas cosas por la boca, pero nuestras acciones demuestran los contrarios. Pero así no pasa con el Señor, porque el Señor es amor y de tal manera Él nos amó que dio a su Hijo unigénito por propiciación por tus pecados y los míos. Por eso yo puedo confiar en Él, porque aún lo más preciado o lo más grande que yo le pueda pedir, Él está dispuesto a dármelo, porque ya lo hizo. Aleluya. Efesios 2, del 4 al 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Aleluya. En Efesios 2, 4 al 5 está eso. Nos está diciendo, mira, aún cuando, como cantamos, me vistes a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre, yo soy tu hija, la niña de tus ojos. Aleluya. Qué hermoso es eso, lo cantamos y se nos olvida. Pues cada vez que usted tenga la tentación de dejar de confiar en el Señor, no, tú me diste un nombre nuevo, tú hiciste una criatura nueva en mí, tú demostraste tu amor dando a tu hijo en la cruz del Calvario, ese fue un alto precio y precio de sangre y tú no vas a permitir desamparar la obra de tus manos. Aleluya. Número 5, porque voy a permanecer creyendo y confiando en el Señor porque es un Dios inmutable. Aleluya. Es un Dios inmutable y qué quiere decir inmutable, que no cambia, que no miente, que no se muda, que Él ha sido, es y siempre será igual. Desde la eternidad y por toda la eternidad cumple sus promesas. En Hebreos 13, 8 nos dice que Jesucristo es que es el mismo ayer, Él es mismo hoy y por todos los siglos y todas sus promesas en Él son sí y amén. O sea, que así será, así lo voy a hacer, así lo cumpliré. Y oye, y nos dice también en la palabra que aunque la visión tardare, ¿qué dice? Olvídate de ella. ¿No? Espérala, porque se va a cumplir. Entonces, cuando yo deposito mi confianza y me meto en la palabra y me pongo a recordar todas esas promesas y digo, ah, tú eres un Dios que sabe lo que va a acontecer, ah, tú eres un Dios que me ama y tiene pensamientos de bien para conmigo, ay, tú eres un Dios que no cambia y tu promesa yo las creo y las abrazo y confío y las declaro y permanezco creyéndole a ellas. ¿Por qué? Número seis, porque es un Dios omnipresente. Un Dios omnipresente y un Dios omnipresente es aquel que no hay lugar donde podamos escapar de su presencia. Es el Dios que está en todas partes siempre y dice el Salmo 139, 7 y 14, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Oye, si subo a los cielos, ahí él está y si en el Seol también me voy y aún allí me asirá tu mano, tu diestra. No hay lugar donde nos podamos esconder. Entonces, yo tengo que confiar en el Dios que todo lo ve. La hermana predicó de Agar y dijo, el Dios que me ve, aleluya, el Dios que me ve, tú tienes un Dios que ve por lo que tú estás atravesando, un Dios que ve la necesidad por la que tú estás pasando, un Dios que ve tu condición física, emocional y espiritual. Porque a veces pensamos y que declaramos y si es bueno decir que todo está bien, pero hay momentos que no todo está bien y no es pecado decir que no todo está bien. La cuestión es no quedarme sin esperanza mientras ese todo no está bien, sino levantarme e ir a la fuente que puede transformar mi escenario, que puede cambiar, que me puede sustentar en medio del proceso, en medio de la situación, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, porque puede ocurrir una cosa o puede ocurrir la otra y mi confianza tiene que prevalecer. Amén. Oye, porque están los dos escenarios, pero los dos escenarios me muestran a un mismo Dios. Hubo un Dios o hay un solo Dios, déjeme corregir eso, que no permitió que Mardoqueo muriera en una orca, ¿sí o no? ¿Y quién murió en ella? Amán, ¿verdad que sí? Que el que la preparó y Dios estaba ahí. Pero ese mismo Dios que libró a Mardoqueo de la orca permitió que estos tres jóvenes fueran metidos en el horno de fuego. Permitió que Daniel estuviera en un foso de leones. Entonces, yo no puedo dictaminar acá como Dios y decir, este estaba en el espíritu, estos estaban en la carne, este estaba ya desarrollado, este le faltaba crecimiento porque somos rapiditos. Dios amaba más a este que amaba a los otros. No, sigue siendo el mismo Dios y eso es lo que te vengo a decir en esta mañana. El Dios que salvó a Mardoqueo de una forma, aunque estos pasaron el horno, aunque este estuvo en el foso de los leones, también los salvó. ¿Quieres que te vayan más adelante? El mismo Dios que estuvo con este, que estuvo con estos dos, está con un Esteban que está siendo apedreado. Ahora se dañó el mensaje porque nos gusta ser salvados y rescatar la Ikea mancea. Nos gusta ser salvos de la horca. Nos gusta que los, el fuego no nos queme ni nos huela quemado. Nos gusta que los leones se porten como gatitos. Pero, ¿y qué si nos toca recibir las piedras? Dicen por ahí es que, ahí es que el gas pela. Ahí es que se demuestra los niños de los hombres y de las mujeres de Dios. Porque él estaba sufriendo eso, pero él estaba empeñado y marginado nada más por eso. No, él tenía una confianza, él tenía una esperanza mucho mayor y le pidió al Señor que no tuviera en cuenta lo que ellos estaban haciendo y aunque lo estaban apredeando por cuanto él estaba testificando de Cristo, en ese momento tan difícil, tan doloroso, él estaba experimentando una gloria mayor. Él dijo, ah, yo veo los cielos abiertos y veo a uno sentado al lado de aquel que está en el trono, veo sus manos, veo su manto, veo su poder y su gloria y él sabía a dónde él iba a parar. Entonces, ¿qué quiere Dios en esta mañana? Quiere reforzar nuestra confianza y quiere decirnos, mira, oye, los amo a todos por igual, pero el trato con cada uno es diferente, no te pongas aquel hermano porque es sano a este y aquel no, deje que Dios trabaje con ellos, deje que su confianza se fortalezca, que le toca a usted interceder por ellos, que le toca a usted decir que su fe no falte, que le toca a usted decir, ay, que no desmaye, que su ánimo no se canse hasta desmayar, eso es lo que nos toca, pero nos volvemos a veces egoístas o nos volvemos y queremos poner a Dios en patrones y sabe que Dios se pasa creando, aleluya, todos los días y él todos los días hace cosas nuevas y Dios permite unas cosas a uno y otras a otro, la sé yo, no, pero él dice que lo que no entendemos ahora, que dice, lo voy a entender después, el Dios que no cambia, aleluya, el Dios omnipresente, ninguno de esos ejemplos estaban ahí, así que gócese, el Dios omnipresente es el que dice, soy acaso en Jeremías 23 del 23 al 24, soy acaso Dios de cerca y no Dios de lejos, dice Jehová, se ocultará alguno, dice Jehová en escondrijos donde yo no lo vea, acaso no llego yo, dice Jehová, no lleno yo el cielo y la tierra, él lo ve todo, confiemos en él y no nos ocultemos en el día de la prueba, en el día del dolor, en el día malo que nos va a llegar, confiemos en el Señor, porque debo confiar en Dios y que cosas confiamos, confiamos en él por nuestras necesidades básicas, él proveerá lo que necesitamos, pero para proveer eso, él dice en Mateo 6 25, busquen el reino de Dios y su justicia, y que me dice, y las demás cosas verán añadidas, pero muchas veces queremos las añadiduras y se nos olvida que primero hay que buscar ese reino, que dice Filipenses 4 19, mi Dios os proveerá de algunas cosas, no de todas, como es hermano Jari, de todas las cosas que os falte, conforme a qué, a sus riquezas en gloria, quiere decir que el todopoderoso, él es el que tiene todo y es el único que puede suplir todas mis necesidades, usted me puede dar hasta donde usted tiene, hasta donde Dios le alcanza, pero él tiene, aleluya, por cuanto es eterno, él es el dueño del oro y la plata, él es el creador, aleluya, él es el que conoce mi cuerpo, él tiene una fuente inagotable de provisión para tu vida y para la mía, dice en Nahum 1.7 Jehová es bueno Nahum, Jehová es bueno fortaleza mía cuando en el día de la angustia y conoce a los que confían en él, ¿oyó eso? Él conoce a los que confían en él, permita al Señor en esta mañana que él conozca a cada uno de nosotros que confiamos en él, aleluya, no de nombre porque había una adivina que dijo ah, espérate, esto dicen y sacan fuera en nombre de Jesús y hacen la oración, yo voy a hacer lo mismo, y le dijo a Pablo lo conocemos y al Cristo que tú predicas y tú quién eres, usted sabe esa historia, porque estaba cogiendo pon, pero no había ninguna fuente en ella, entonces Dios nos está diciendo si tú dices que confías en mí, yo debo conocerte, por eso es que yo debo confiar en él, porque él es bueno y es fortaleza en el día de la angustia, dice que debo confiar en cuanto a las relaciones interpersonales, en primera de Juan 4, 8 dice que nos manda amar porque el que no ama no conoce a Dios, que Dios es amor, si yo confío en el Señor debo amar a mi hermano, debo preocuparme por mi hermano, debo atender la necesidad de mi hermano, Romanos 12, 18 dice en cuanto dependa de nosotros, de vosotros tener paz con todos los hombres, si yo busco confiar en el Señor, no debo estar en pleito ni en contienda, déjeselo al Señor, eche su carga en las manos de él, a mí todo el mundo no me quiere, gracias a Dios por mi esposo y mis hijos, oye, pero que yo debo hacer con el que no me quiere, sabe que yo hago, porque sé que hay gente que no me quiere y no puedo hacer nada, ah pues yo oro, Señor bendícelo, mire de corazón se lo digo y esto en el altar, yo digo bendícelo, porque si tú lo bendices y quitas eso de su corazón, quizás yo me pueda acercar y tú completas la obra en él, porque yo quiero verlo allá arriba, nuestro sentir no debe ser egoísta, yo no quiero verlo, no, no, es que tenemos un problema, si usted está aquí y se va un día de la iglesia, yo espero que usted se vaya en paz conmigo, porque sabe que allá arriba yo voy a ir y yo espero que usted también y nos vamos a encontrar, pues entonces tenemos que seguirnos amando, tenemos que seguirnos viendo, tenemos que seguirnos relacionando, entonces usted tiene que seguir orándolos unos por los otros, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la confianza? Es que si yo no amo a mi hermano que he visto, ¿cómo voy a amar al Dios que no he visto? Entonces, para que haya confianza, tengo que empezar amándonos unos a otros, entonces, debo depositar mi confianza en nuestro Dios en cuanto a nuestro futuro, la Biblia lo abre, la palabra de Dios la asegura y en Jeremías 29.11, ¿por qué voy a confiar mi futuro en Él? Porque Él tiene los mejores planes, tiene planes y pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis, porque Él será el que dirigirá nuestros pasos. ¿Sabe qué dice el Salmo 56.3? Dice, en el día que tema, qué lindo, ¿usted sabe lo que dice ese texto? En el día en que tema, yo en ti confiaré, yo en ti confío, ¿cómo es eso? Es como paradójico, es que se dice, yo acá estoy bien, un punto, el día que tengo miedo, en ti confío. En mi familia hay un chiste, mi hermano, esa le gusta, mi hermano, vieron a ver una película del misterio, Andrade, en casa eran tres varones, dos nenas y mami, y mami se acostó y mi hermano, mami bendición y mami, de cuarto a cuarto, usted sabe qué es eso, y usted bendiga. Mami bendición, segunda vez mami, que usted bendiga, a la tercera mami bendición y mami mire, mami bendición, mami bendición, mami bendición, que tengo miedo. ¿Qué era lo que quería mi hermano? Que mi mamá no se durmiera primero que él porque él tenía miedo y él decía, mientras mami esté despierta, yo estoy seguro. ¿Usted está entendiendo? Y a veces estamos así con el Señor, ay Señor, ay Señor, y si Dios no me habla o no, alguien no ora por mí en el momento, ay, pensamos que el Señor se ha dormido. Pero dice la palabra que no se dormirá el que te guarda, que Jehová es tu guardador, que es tu sombra, tu mano derecha, que el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, que Jehová te guardará de todo mal, que él guardará lo más preciado, guardará tu alma. Entonces, yo te estoy diciendo, uno más grande que mami o que papi es el Señor. Entonces, él te está diciendo, en el día que tengas miedo, decidete a creer en mí, decidete a confiar en mí, decidete a dejar la ansiedad, decidete a dejar de llorar. Ana, Ana cuando estuvo en el altar, Ana lloraba y pedía por un hijo, pero cuando se le dio la palabra, dice la misma palabra, que no lloró más, que se lavó su rostro y que comió porque se apropió de una palabra. Entonces, Dios quiere eso en nuestras vidas, que nosotros, cuando venga ese momento que nos pueda hacer tambalear, derrámese delante del Señor. No importa que lo acusen de ebrio, no importa que lo acusen como Eremía de llorón, no importa del nombre que le pongan, usted derrámese delante de él porque ante su insistencia Dios va a ser. Amén. Dice el Salmo 511, pero alégrense en todos los que en ti confían. Mira lo que dice que hermoso, den siempre voces de júbilo porque tú los defiendes y regocíjense en ti todos los que aman tu nombre. Usted sabe qué fiesta deberíamos estar haciendo. Alégrense en todos los que confían en ti porque tu esperanza, mi esperanza no es la que tiene el que está en el mundo que no está sin ella. Tú y yo tenemos una esperanza inconmovible. Aleluya. Que es confiar, es echar mano de la palabra de Dios, es acercarnos más a Dios, es llevar nuestras cargas ante él y es sobre todo no estar afanosos, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de él y la paz de Dios, ¿sabe qué dice? Y la paz de Dios que sobrepasa algunas cosas que pensamos, no, no, ahí dice todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardar los corazones que dijimos que tenían que amar al Señor y confiar en el Señor, guardar a vuestros corazones y ¿qué otra cosa? Los pensamientos, porque la mente es muy ligera y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es descansar o confiar? Es dejar a un lado lo que no podemos controlar, es recordar la palabra de Dios y echar mano de sus promesas, es como mirar cómo Dios actúa en las diferentes situaciones que yo le presenté aquí, es recordar la fidelidad de Dios en tu vida, y testificar para que otros también puedan confiar en el Señor. ¿Sabes? Yo tengo un libro que Zully me regaló que dice como 100 ideas que muestran ejemplos de diferentes temas y yo busqué en confianza y daba uno, decía que la confianza cuando tú vienes al Señor es como correr una doblecleta, ¿cuántos saben lo que es una doblecleta? ¿Verdad? Que esta es la bicicleta que van dos pasajeros, entonces dice que cuando nosotros empezamos ese trayecto nosotros vamos al frente y el Señor va atrás pero a medida el Señor nos toca por el hombro porque lo aceptamos y nos dice déjame ir al frente, entonces ¿qué pasa? Mientras nosotros vamos al frente nos sentimos seguros, porque tenemos el control de la situación porque aunque el de atrás está pedaleando, ¿quién lleva el timón? El de al frente es el que decide los virajes y decide la dirección por donde va a tomar, pero mientras tú y yo decidamos estar en al frente no estamos confiando en el Señor porque creemos que nosotros conocemos la mejor ruta, la mejor ruta la tiene el Señor, por lo tanto la confianza es que tú y yo le soltemos el volante y le permitamos al Señor tomar la dirección que Él desea. Amén. ¿Qué pasa cuando no hay confianza? La persona sufre pensando y analizando y está en estado de alerta permanente. Siente terror de ser lastimado porque ha perdido la confianza. Hay pérdida de paz interior y pierde la tranquilidad. ¿Sabe qué hace? Tomamos decisiones precipitadas cuando no confiamos y actuamos alocadamente como dice la palabra. Vivimos en el miedo y terminamos distanciándonos de Dios. Por lo tanto en la Biblia hay muchísimos ejemplos y yo solamente voy a darle dos o tres. Bueno, si multiplico dos por tres son seis, pero no. Yo dije dos o tres. Ya son cuatro, no. Déjenme mencionarle gente que confió y no confió. Lo hemos dicho Abraham confió porque no tan solo fue salir de su tierra y su parentera de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba confió en un Dios que lo llamó cuando nadie más había experimentado eso y de él Dios hizo una gran nación. Moisés confió que aún con sus limitaciones él sabía que el que lo estaba llamando era el yo soy. Si tú y yo tan solo tuviéramos consciente que ese mismo yo soy que acompañó a Moisés es el que hoy en el 2023 sigue estando contigo. ¿Usted está oyendo eso? El mismo yo soy que abrió los mares abrió el mar para que la gente pasara en seco es el mismo Dios que anda contigo el mismo Dios que tornaba la vara en serpiente y que envió un sinnúmero de plagas es el Dios que sigue caminando contigo y conmigo. Pues Moisés decidió creerle. Tenemos a un José oye que mire esto lo encontré y lo escribí como lo encontré cuando nuestra vida va en sentido contrario a lo que Dios quiere decirnos necesitamos mantener viva la confianza. Tuvo sus sueños tuvo todas sus experiencias pero él se mantuvo confiando. Ya hablé de 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 Daniel y me quedan dos son como ocho de hace no no ¿de quién le voy a hablar? Mire ¿sabes quién perdió la confianza? Estos confiaron ¿quién perdió la confianza? Son dos uno Adán y Eva yo hoy te he dicho muchos atributos hay más del Señor ¿sabes? Él es santo es uno de los atributos hay muchos atributos y si yo aún diciéndote todo esto tú decides no confiar en el Señor algo malo está pasando permítelo al Señor sanar tu corazón amigo que nos ves por la internet y hermano que estás aquí si has perdido batalla no creas que estás destruido porque Job dijo aunque él me matare en él esperaré así que vale la pena confiar en el Señor porque le restituyó todo lo que había perdido y al doble ¿usted está entendiendo lo que estamos hablando? pues ¿sabes quién perdió la confianza? Adán y Eva Adán y Eva se le dieron unas instrucciones y Dios le dio una sola indicación no toquen ese árbol ni comandé pero se pudieron se pusieron a escuchar a quien no tenían que escuchar y a veces nosotros perdemos la confianza de tener a alguien que nos ama que está constante con nosotros que nos ha dado todo por estar prestando oído a quien no debemos y Adán y Eva hicieron eso y perdieron el lugar donde ellos estaban habitando en el cual hablaban con Dios cara a cara entonces Dios nos dice tengamos cuidado porque un pequeño desliz nos puede hacer caer por eso nos dice que mira el que esté firme mire que no caiga porque nosotros estamos en este cartucho donde todavía podemos fallar que nos libra de eso cuán amarrados cuán arraigados estamos en el Señor cuál es el otro ejemplo que te tengo y ese hasta con el pastor lo dije anoche y él me decía cómo es que tú dices y yo nene que si entiendes esto y allá estaba él ya él saca la otra prédica ¿sabes cuál otro ejemplo surgió en mi corazón de gente que confió y no confió los dos ladrones que estaban en la cruz hay uno que confió porque le dijo ay acuérdate de mí cuando vengas en tu reino ese confió porque dejó vio que el Señor estaba ahí siendo que inocente y sabía que lo que él había predicado se iba a cumplir y ese para mí ese ese ladrón le está diciendo mira yo sé el fin que me merezco pero yo sé quién tú eres y yo sé que tú vas a volver y aún al lugar donde me pertenece ir tú eres capaz de cambiar mi situación ese confío en el Señor y recibió la respuesta por su confianza que le dijeron vete bautízate vete a la oración de fe no 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 él le dijo hoy hoy estarás conmigo porque eso es lo bueno del Señor él lo hace al instante ahora el otro que fue lo que le dijo el que no confió si tú eres sálvate tú y sálvanos a nosotros o sea no había confianza era a ver si me sale o no me sale ¿verdad? cuando usted dice estás confiando en el Señor pero va y llena los papeles del préstamo y Dios te dice te voy a suplir pero tú dices pero se está acercando la fecha pues si me la prueban es de Dios y si no me la prueban pues no es de Dios y después está embrollado y después te hago otro cuento alaba pastor usted está entendiendo y ese hizo eso y Dios no nos quiere así Dios nos quiere seguros en nuestras decisiones Dios nos quiere que nuestro sí sea así y vuestro no sea no por lo tanto él promete guardar en completa paz nuestra mente pero ¿sabes qué dice? tú guardarás en completa paz ¿a quién? aquel cuyo pensamiento en ti persevera ¿por qué? vamos a decirlo todos a ver si en el nombre de Jesús ¿cómo es que dice? tú guardarás otra vez más otra vez más una un hombre tan grande abra esa boca vamos tú Sebastián por tu culpa lo vamos a repetir otra vez dígalo vamos tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado eso es lo que el Señor quiere en esta mañana que tú y yo decidamos confiar en Él no por los méritos humanos por los méritos que Él tiene que no hay nadie en esta tierra ni en el lugar que lo pueda tener y nosotros descansemos confiadamente en Él y entonces nos preguntemos ¿por qué de preocuparme si Dios es el que suple mi necesidad? si Dios es el que es fiel a sus promesas si Dios me dice en esta mañana que no tema si Dios me dice mira mente recuerda que la victoria es en el nombre del Señor es el que me dice mira corazón no te afanes tu esperanza es firme y Él proveerá ¿sabe qué es proveerá? es que Él va a suministrar es que Él va a facilitar es que Él va a dar lo necesario lo conveniente para aportar para abastecer lo que se necesita o lo que conviene eso es lo que Dios va a hacer esta es una iglesia que confía en el Señor cuando yo tengo esa lista y los hermanos se me acercan yo digo wow Señor ellos tienen su confianza en Ti porque ellos piensan que si yo digo ese nombre algún hermano la iglesia o esta pastora va a estar intercediendo y yo voy a ver la respuesta del Señor entonces Dios te dice no desmayes cree que yo voy a hacer la provisión por la que tú necesitas hay provisión de alimento Dios es tu sustentador Él va a proveer si es financiero Dios va a proveer si es salud Dios va a hacer la obra hay obras que Dios las hace el instante hay obras que Dios se tarda ¿verdad Bernice? oramos por Bernice pasó por su cirugía pasó por sus terapias pasó por todo su back up de situaciones hasta tuvo que aprender a caminar pero hoy está aquí si o no Bernice confió hay hermanos que se han operado y que no han tenido que ser sometidos a tratamiento la gloria es del Señor hay otros que están en tratamiento Dios no los ama Dios los ama solo tienen que esperar en el momento del Señor y descansar en sus promesas y seguir confiando en Él no perder la esperanza sabe un milagro que el Señor hizo recientemente yo le pedí permiso a mi hermanita para contarlo son los domingos estábamos cantando aquí clame me oíste y yo sentí orar por una hermana y yo ay Señor no es que no me guste yo soy bien de eso para orar así que me disculpa esa y muchas más yo oro por usted pero no soy de imponer el Señor me tiene que mover y de qué manera y yo dije Señor pues voy a voy a orar tú sabrás cuando termino de orar la hermana me dice ora por mí porque me hicieron una biopsia y estoy esperando unos resultados después en la otra semana la encontramos y me dice lo vio mi generalista y me dijo que sacara cita con el oncólogo y el cirujano porque me dijo que todo el cuadro pinta maligno que se ve que tiene todas las características y así pues le alertaron sobre eso cuando fue al oncólogo le hicieron su biopsia le hicieron todo cuando fue donde la oncóloga ¿sabes qué le dijo? la hermana llegó el viernes y el miércoles le daban los resultados y yo ¿qué pasó? y estaba como Juan Luis Guerra en un pie en un pie ¿sabes qué me dijo? ¿sabes qué me dijo? la oncóloga dijo pero ¿qué es lo que vieron otros? si eso está limpio todo eso es mire esa hermanita la hermanita Evi yo le pedí permiso y ella le dije Evi lo dices tú lo digo yo y ella no dice lo que yo estoy loca por decirlo y Dios lo hizo porque Dios lo hace en una y en otro se tarda porque Él es Dios algo nos quiere enseñar pero lo sigue amando a las dos igual solo nos resta a nosotros continuar orando ¿usted entendió eso? si nosotros en vez de jugar nos quedáramos en confiar y en orar y en interceder todo iría mejor entonces Dios nos dice yo voy a proveer solo confía la hermana Juliana va a cantar una alabanza a los hermanos que deseen pasar al frente y decirle Señor yo estoy cansado por situaciones que estoy pasando quizás me puse a compararte con el hombre quizás te dejé de mirar tus atributos y las cosas grandes y maravillosas que tú eres capaz de hacer en mi vida y en esta mañana yo necesito nueva fuerza en esta mañana yo necesito que tú alimentes mi fe en esta mañana yo necesito cobrar ánimo y en esta mañana yo quiero que tú impartas vida a mis huesos Señor y que yo pueda decir mi confianza mi paz eres tú Señor gócese con esta alabanza hermosa que nos dice que el Señor es va a suplir aleluya él va a suplir créalo iglesia aleluya dele gracias por lo que ya le ha hecho por lo que él está haciendo y aún por lo que él hará en nuestra vida aleluya pasa pasa al altar confía que Dios va a ser aleluya porque él es bueno y para siempre su misericordia Dios es bueno aleluya y para siempre su misericordia aleluya digno de gloria digno de alabanza tú eres bueno Señor volvemos a ti nuestra confianza Jesús oh porque tú has sido bueno mira en esta hora presentamos mi Dios aleluya nuestra necesidad delante de ti presentamos nuestra necesidad mi Dios y salvador oh yo te doy gracias Jesús gracias por este grupo de hermanos que están en el altar gracias gracias por los que aún están en sus sillas Padre amado y que necesitan de tu intervención yo te pido que tú te gloriasen de manera de la gracia y le diste de beber ya naciendo estéril cargo en brazos a un bebé David frente a el gigante por la fe pudo entender gracias